¿Por qué la piel, por la clase social, por lucir sobrepeso, por alguna discapacidad física o por qué causa cree que se produce en la mayoría de los casos de discriminación en Bolivia? En general son por todos los que mencionas, principalmente por el color de piel y más que todo en nuestro país por las diferencias de las zonas, principalmente entre lo que es el altiplano, los valles y los llanos. ¿Terminó por alguna de estas causas? No, yo más bien trato de ser una persona más equilibrada y principalmente enseñar a mi familia de que todos somos iguales, ¿verdad? Así tengamos un color más claro, más oscuro de piel, bueno, todos tenemos el mismo corazón, tenemos los mismos sentimientos y somos seres humanos. Mire, yo creo que en muchos casos está la discriminación ya sea por el apellido, ya sea por el color de piel, por la discapacidad. La verdad, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo para nada en eso porque todos, todos somos, ya le dije, nacidos de la misma tierra. ¿Usted alguna vez discriminó por alguna de estas causas? No, la verdad porque, sí, yo tengo una mamá que es discapacitada y bueno, yo le digo, cuando uno atraviesa este tipo de situaciones. Por el color de la piel, por clase social, por lucir sobrepeso, por alguna discapacidad física o por qué otra cosa cree que se produce en la mayoría de los casos de discriminación en Bolivia. Sí, bueno, al menos aquí en Santa Cruz hay mucha discriminación. ¿Por qué? Porque a veces los collas venimos de allá, yo sé de Potosí, el 5 día he llegado y venía a ver a mis hijos, pero yo más antes vivía aquí, pero hay mucha discriminación porque a veces los collas discriminan. ¿Usted alguna vez discriminó por alguna de estas causas? No, 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 yo soy tal como soy. Por una discapacidad física, yo creo, no creo que hayamos otro sentido. ¿Usted alguna vez discriminó por alguna de estas causas? No, no. Por el tema del color, no, yo he visto, que aún sigue todavía por el color de piel, no, también por su, como se dice, cultura, no, por su cultura, o sea, de occidente, oriente. ¿Usted alguna vez discriminó por alguna de estas causas? No, a nadie. La verdad es que cuando uno pregunta en las calles si ha discriminado a alguna persona, son muy pocos los que dicen si he discriminado o si soy racista. ¿Será posible de que lo hagamos sin darnos cuenta que lo hacemos, que creemos que es a lo común o que es un juego o no queremos decir que lo hemos hecho? Vamos a hablar de este tema con dos personas que son nuestros invitados. Por un lado, tengo a Martín, Martín Miguel Vallirian, es coordinador del Centro Intercultural Martín Luther King. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, Elena. Si le puede bajar Martín Volumen al retorno, por favor, para que no se, quitarle el altavoz, para que podamos conversar. Nadia Peralta está con nosotros, que es Missy Gimani. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches, Jimena, y gracias por la invitación. Martín, decía yo que cuando escuchamos al soberano en las calles, nadie es racista, nadie ha cometido un acto de discriminación. ¿Será que lo dicen porque este tipo de actos se cometen sin darse cuenta, porque lo ven que es algo normal? Nuevamente, buenas noches a toda Bolivia, a toda la diversidad. Ciudad cultural. Bueno, efectivamente, esto del racismo y la discriminación, todos los seres humanos somos racistas y discriminamos. Uno dice, no soy racista, pero es racista. Uno dice, no somos, pero sí somos, dice. ¿Opinás lo mismo, Nadia? Sí, siento que aún falta trabajar un poco más en este tema de discriminación. Siento que es una herida abierta, que aún Bolivia tiene que trabajar mucho. Creo que tenemos que trabajar desde casa. Creo que es muy importante que los padres empiecen a educar a sus hijos, porque la primera educación que tenemos es en casa. Y yo he vivido mucha discriminación en La Paz y en Santa Cruz. Siento que son los lugares donde más discriminación hay. ¿Donde más discriminación en La Paz y Santa Cruz? Sí. ¿Cómo es la discriminación que se te ha hecho? ¿Qué tipo de discriminación? La primera vez que salí de mi pueblo hace unos ocho años atrás, yo buscaba trabajo acá, para una feria, y no me dijeron que por negra no me aceptaban, pero me dieron a entender de que no estaban buscando el prototipo de modelo en ese entonces. Entonces, claramente, bueno, yo entendí que no daba al tipo o al perfil que ellos buscaban. Una choca, una rubia, una blanca. Y, bueno, ahí sentí que fue una discriminación muy fuerte. Y, bueno, no es algo que me afectó tanto, más bien sentí que me ha ayudado mucho, porque gracias a tantas barreras que te pone en la vida, me ha ayudado a salir adelante positivamente. Eso sucedió en Santa Cruz. En La Paz, por ejemplo, ¿qué pasó? En La Paz, donde más sentí, justamente fue en el certamen de belleza que estaba este año. ¿En el Miss La Paz? En el Miss La Paz. Muchos mensajes agresivos, mensajes discriminatorios. ¿En redes sociales? En redes sociales, también. ¿Qué te decían? Mensajes, que esa negra pueblerina, que como una negra, y creo que aún no estamos preparados. Bueno, en La Paz, que alguien de color esté en certamenes de belleza, porque siempre hemos visto una imagen en mujer como modelo y peor en certamenes de belleza. Y creo que fue muy fuerte para muchas personas que incluso llamaban, amenazaban, pero fue algo que... ¿Qué tipo de amenaza, por ejemplo? La última amenaza que recibí fue justo antes del último día, que incluso yo me asusté bastante. Estaba mi papá, mi papá me dice, no tengas miedo, eso es normal, la gente es envidiosa, la gente es mala. Lo último que me dijeron fue que más vale que te salgas del concurso, sino a tenerte a las consecuencias. Y yo, orgullosa de mí misma, me llevé a la salla, vinieron desde mi pueblo, mi papá también. Y me sentí protegida por ellos porque ellos estaban conmigo ahí apoyándome en todo momento y siempre estuve con ellos. Y eso fue algo que me ayudó bastante para no decaer y no tener miedo. Y les he demostrado que una persona de color puede llegar muy lejos, gracias a Dios llegué a Miss Bolivia reivindicándonos y también mostrándoles que la gente de color puede llegar muy lejos. Martín, en Bolivia hay más o menos racismo y discriminación desde que salieron a la luz las leyes, las nuevas leyes contra el racismo y la discriminación. Antes y después de la 045 la discriminación sigue latente, camufladamente la discriminación y el racismo es estructural en nuestro país. Yo quiero abordar específicamente el tema de la discriminación, el racismo y la xenofobia en el fútbol, en el fútbol boliviano. Porque en estos últimos días se han suscitado hechos de racismo en las tribunas, en las canchas de nuestro país. Y es preocupante. Los estados están comprometidos desde 1965 en el paraguas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a cumplir y hacer diferentes acciones para erradicar esta lacra de la sociedad. Lamentablemente tenemos que sopesar muchos hechos de discriminación y vivirlo en carne propia. Fundamentalmente lo que sucedió con el jugador Serginho, por ejemplo, pasan casos con jugadores que juegan, por ejemplo, Leonel Morales, Damiro Vallidian, entre otros jugadores que están en el profesionalismo, voy a mencionar a otros, por ejemplo, Azazcai, Zalazea, Calero, Nova Vázquez, Gen de Arlaca, Xiquita, Andaveris, jugadores afro bolivianos que en algún momento de su carrera deportiva han sopesado este racismo y discriminación desde las tribunas, que lógicamente el fútbol es una actividad de lucha, ¿no? Pero ir más allá, alzar el color de la piel, denigrar diciendo mono y determinados adjetivos no es nada bien para la salud del deportista, para la salud mental, y por tanto se debe de hacer algo profundo desde la FIFA, ¿no? Pero fundamentalmente en nuestro país desde la Federación Boliviana de Fútbol y tengo fe que el señor César Salinas va a hacer algo al respecto. Muy bien. Quiero agradecerte, Martín, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. El día de mañana seguramente el jugador Serginho y en el mes de septiembre va a haber una conferencia de prensa de los jugadores afro bolivianos refiriéndose a este tema del racismo en las canchas que debe de erradicarse de una vez por todas, que le hace tanto mal. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que claramente exhorta a los estados a cumplir y gestionar. La Federación Boliviana de Fútbol... Vamos a estar atentos a esta conferencia de prensa. Ojalá Serginho también pueda estar con nosotros. Nosotros lo habíamos invitado para que esté anoche en No Mentirás, aquí, para que esté también ahora. Y ojalá mañana pueda estar para contar lo que pasó, contar su versión, porque ayer tuvimos una campana y tenemos que tener la otra campana. Nadia, buenas noches y gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Buenas noches.